Aprovechando que se acabó la Copa América y que continúa la Eurocopa, el delantero Carlos Baca se presentó en un entrenamiento de su antiguo y amado club, el Junior de Barranquilla. Contento de tener la oportunidad de compartir con los jugadores del equipo, con los jugadores que queremos que nos den la octava estrella, con el cuerpo técnico, con los amigos que he dejado acá, que todavía siguen acá en el equipo y bueno, deseándole lo mejor. Junto con Luis Fernando Muriel, el porteño agitó los ánimos en la sede de Solinilla donde practica el tiburón. Desde fotos, risas y anécdotas transcurrió la visita. Un día voy a volver y a retirarme con la camiseta de Junior al equipo que quiero, donde salí, pero en realidad ahora no puedo decir ningún día porque todavía creo que tengo mucho fútbol y muchos años por Europa de conseguir muchas cosas, conseguir muchos títulos, muchos objetivos que tengo en mente.